Tanto tiempo Estos días se hacen tan difíciles para mí Tantos sueños he, llevo el río y ya ves que estoy aquí Perdiéndome en el mar Cansado de luchar por encontrar la esencia de este amor Que ya no está y no sé si volverá Estos días se hacen tan difíciles Y aunque el miedo me tenga perdido por ahí Yo seguiré buscándote, buscándome Ya no espero, voy por ti Volverás Si tus besos son el aire ¿Cómo puedo respirar? Volverás Si esa noche encuentro un sueño En mi alma para dar No, no, no Pasa el tiempo y siento que escribo este lamento Para ver si llego a algún lugar Y voy dejando en cada letra los latidos Los suspiros que se van Buscándote y no estás Estos días se hacen tan difíciles Y aunque el miedo me tenga perdido por ahí Yo seguiré buscándote, buscándome Ya no espero, voy por ti Volverás Volverás Si tus besos son el aire ¿Cómo puedo respirar? Volverás Si esta noche encuentro un sueño En mi alma para dar Volverás Volverás Si hoy invento mil razones Para verte una vez más Volverás Volverás Solo intento que me escuches No te quiero molestar Te daría el corazón Si ahora ya no entre los dos